el día de hoy en la casa de los famosos bueno vimos la cuarta ronda de los famosos lupillo divasa patricia y alana pero esto fue totalmente extraño alana ganó pero yo vi el juego y no sé si alguien más lo notó vimos como lupillo no lo hizo también y es algo raro de él porque lo aventaba muy despacio lo que eran sus piezas vamos a enfocarnos como puedes ver su carne está aquí la cebolla de divas está aquí el pan de lana aquí y aquí y bueno pues incluso patricia no lo hacía tan bien siento que lupillo no quiso ganar esta vez porque lupillo tienen una muy buena precisión y como para que a la carne solamente estuviera aquí como puedes ver ni siquiera intentaban llegar al centro incluso en su último tiro lupillo lo aventó tan mal que ni siquiera llegó ahí algo me dice que lupillo lo hizo de una forma intencional para no ganar el líder yo creo que están buscando la forma en cómo entrar al zoom con cristina y ganar el liderazgo no es una opción incluso lupillo le dijo tumba tumba la cebolla tumba la cebolla y la divasa no la cebolla es mía entonces el pan el pan pero de igual forma la divasa no lo hizo también y si nos damos cuenta de esta forma ganó alana es el 3 alana el centro pues qué pasó se me hace extraño sea tanto divasa que acertó muy bien en las aviones y recuerda cierto divasa mencionó yo no tengo que ganar el líder porque yo quiero ir al zoom con cristina y ya terminar con esto y si algo no dejó un buen sabor de boca la verdad ni para mí ni para ellos siento que el cuarto tierra se dejó ganar cómo va a ganar alana o sea alana en serio así con ese 3 bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo